La pita me sabe parer, y yo encore por sabreter, y tú no te vas a dar Esta tarde me lloré, que hay un recorrer, y no estaba esto La otra noche vivía, un lucero y sol, y no estaba esto La otra tarde vi que un ave enamorada Daba besos a su amor, ilusionada, y no estaba Esta tarde vi llover, vigente correr, y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas solo Sé que vi llover, vigente correr, y no estabas tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Aquí!